Chicos, aquí estamos, clásico momento en el que gastamos un montonazo de cajas Fíjate, tío, fíjate las chapas que tengo Es que claro, llevamos un montón de tiempo sin abrir He estado dos semanas fuera, aunque he estado entrando todos los días a recoger Vale, tenemos un montonazo de cajas Creo que es la vez que más cajas vamos a abrir Aunque siempre abrimos ciento y pico cajas Creo que esta vez es la que más cajas abrimos Bueno, no lo sé Alguna vez hemos abierto también bastantes 147 cajas, ¿vale? ¿Qué necesitamos? Porque ya sabéis que solo necesitamos dos cositas Pero claro, las dos cositas vamos a tratar en conseguirlas Ya tenemos a Connor al máximo, tenemos a Rachel al máximo Tacker al máximo, Lemmy al máximo Y Karma al máximo ¿Qué necesitamos ahora mismo? Necesitamos sí o sí al señor Murphy Que lo tenemos a nivel 50 Necesitamos dos contratos de Murphy Y luego necesitamos un montonazo de insignias rojas Pero un montonazo, ¿por qué? Porque hay que subir a Murphy Pero es que también hay que subir Bueno, a Raz que pide insignias moradas Estas nos vienen bien también, obviamente Pero Godfrey Con lo cual, las insignias rojas Nos valen para dos personajes Este está a nivel 53 ¿Vale? Así que esta Es posible que de esta apertura Todavía no nos dé suficiente Para hacer lo que queremos Pero Tenemos que ir aproximando Subir estos tres personajes Raz, Godfrey y Murphy Tienen que subir a nivel 60 Para garantizarnos subir los últimos niveles No nos queda otra ¿Qué vamos a hacer? Pues abrir Abrir Lo bueno es que ya no nos pueden salir Otros contratos Que no sean los de Murphy Si no me equivoco Como son 147 cajas Tenemos un contrato de Murphy asegurado Y si tenemos suerte Nos podría salir el segundo Lo bueno Es que como ya no nos pueden salir Otros contratos Todos son insignias Es cierto que las azules Y las verdes ahora mismo No nos valen mucho Mira, contrato de Murphy ¿Cuántas quedan? 107 Bien Creo que aquí vamos a juntar Los dos contratos de Murphy Sí o sí ¿Vale? Porque quedan 107 cajas De hecho 107 Más todas estas que han sido después ¿Vale? Sí o sí Tenemos los dos contratos de Murphy Con esto acabamos Todos los contratos De todos los mercenarios Ya no nos van a salir más contratos Mira, el segundo Bastante prontito ha salido Ya no nos van a salir más contratos Ya solo de esto Lo que pasa es que fíjate Ni uno rojo, tío Abres 10 cajas Ni uno rojo Es el problema Que si no te salen rojos Mira Tío Dos tandas Y ninguno rojo Leche, pero ¿Cuándo voy a subir yo así a Murphy a este? Tío Tío ¿Qué está pasando aquí? Bueno, otro logro conseguido Ya tenemos todos los contratos de todos los mercenarios Ahora hay que subirlos a nivel 60, claro Que esa es otra Los azules ya los podemos empezar a gastar en Cris Mira, mira Está mucho mejor Hombre Aunque mucho de 4, eh Pero bueno Venga, vale Universales también nos valen ¿Vale? Pero vamos Rojos Los morados también nos vienen bien Que están guay Los que no nos valen ya son los azules y los verdes No nos valen También vamos a seguir subiendo esos mercenarios ¿No? Pero bueno Ahí están Perfecto Ya lo veis Ya no nos tocan más contratos Ya tenemos Tenemos todos los contratos del juego ¿Vale? Todos los contratos del juego Ya veremos a ver si en el futuro Vienen más niveles o no O qué Pero de momento tenemos todos los contratos Ahora hay que decidir Lo primero obviamente es subir a Murphy Porque esto es gratis ¿Vale? Subir a Murphy Le subimos de rango Esto gratis Se sube a nivel 51 Pero tenemos un problema Solo tenemos 250 insignia 260 Entre rojas Y universales Podemos subir dos niveles Entonces O empezamos a subir a Murphy O Seguimos subiendo a Godfrey ¿Vale? Si que podemos subir a Rust Este no hay problema A este se le puede subir Estos 200 Si lo gasto en Rust ¿Vale? Pam 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 ¿Vale? Catapun Ahí lo subimos Perfecto Podríamos empezar a gastar De hecho las azules ya Por ejemplo En Chris ¿Vale? Estas las podemos empezar a gastar en Chris Porque las azules No las quiero ya para otra cosa Porque Karma Es el personaje que tenemos Y no lo quiero O sea ya lo tengo subido al máximo Podemos subir a Chris Que también lo subiremos Unos cuantos niveles Tenemos 900 De estas ¿Vale? No está nada mal Eh Vale Confirmamos ahí Contratito Confirmamos Pom 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 Ya aprovechamos Y subimos estos niveles ¿Vale? Pom 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 Otro contrato Confirmamos Bueno mira Si veo lo que gasta En subir un mercenario A tope Movimiento 25 más Pum pum Vale Otros tres Confirmar Vale Los últimos son otros 900 De estos Vamos a ver lo que hemos gastado ¿Qué teníamos? 907 creo ¿no? Algo así 450 Y mejoramos esto Vale Pues hemos gastado 907 Teníamos ¿no? 907 Hemos gastado 842 842 Son unos 1740 1742 Insignias Son las que hacen falta Para subir un mercenario Al máximo ¿Vale? Bueno Este ya lo podemos dejar ahí No hay ningún problema Las azules Son para subir a Chris Y para subir a esos mercenarios Que no los vamos a usar ¿Vale? Ahora lo que sí hay que decidir Es Si subimos a Raz Bueno Jack obviamente no Ese se va a quedar ahí Ya cuando subamos a todo Le subiremos el último Y ahora hay que decidir Si subimos a Godfrey O subimos a Murphy El problema Es que claro Si empezamos a subir un poco de uno Y un poco de otro No nos va a valer de nada Tenemos que centrarnos En un mercenario Entonces quizá Vale Naomi no nos vale tampoco Es que Naomi no nos vale Tincho Me va a venir En la última mapa No sé cuál me vendrá mejor Pero Naomi es un personaje Que ya tengo sustituto Entonces Naomi Prefiero subir a Chris Es mejor karma que Chris A mí me gusta más karma Zumo Pero es que depende de los contratos Que tengo al principio Zumo A mí me gusta más karma Me parece más útil ¿Qué sucede? Que tenemos este mapa Donde la amenaza Es los zombies furiosos ¿Vale? Estos zombies furiosos Creo Que ahora mismo Es más útil Acabar de subir Bueno Rust obviamente no ¿Vale? Encima tenemos Los charcos tóxicos Tío Tenemos los charcos tóxicos Hay que pillar Hay que subir Hay que subir Te diría que antes que a Murphy Para este mapa Antes que a Murphy Creo que vamos a subir A Godfrey Porque ya lo tenemos En nivel 53 Ya tenemos dos niveles Más subido ¿Vale? Y encima Necesitamos a alguien Que se salga del charco ¿Vale? Así que Va a haber que sacar A Godfrey Sí o sí ¿Vale? Hay que subir a Godfrey Es que no queda otra No queda otra Murphy es muy bueno Pero Necesitamos a alguien Que salga de ahí ¿Vale? Entonces vamos a subir A este señor Pam, 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 pam Ahí Catapun Nivel 55 Todavía les falta bastante Esto es hasta que nos subamos A nivel 60 Quizá De hecho este mapa Quizá con Connor A nivel 60 Eh Rasta a nivel 60 Y Godfrey A nivel 60 Quizá con estos tres Al 60 Quizá lo pudiéramos pasar Me voy a subir primero estos ¿Vale? Porque de esa manera Los subimos a nivel 60 Cuanto antes Si no da Pues habrá que subir a Murphy también Claro, claro Mucho más valioso Esos niveles Aparte que es que Creo que es más rentable Para este mapa Sobre todo por los Por los charcos Que tenemos aquí Estos charcos tóxicos Si dejas ahí un tirador Si dejas ahí a Taker Taker se te muere En un minuto Taker está muerto Un minuto y algo Minuto y medio Taker está muerto Sí o sí Solo por el charco Eso sí no le pegan Entonces no te da Aún así Creo sinceramente Que tampoco nos va a dar Porque Si ponemos a Godfrey Ponemos a Connor Y ponemos a Rast Fíjate Nos pide 163.000 Y Solo tenemos Solo tenemos 98.000 Es normal Estos personajes Le faltan los 5 niveles más fuertes Que son los que más puntos dan Pero Al menos de esa manera Se salen del charco Creo sinceramente Que no vamos a poder todavía Sinceramente Pero hay que intentarlo Chicos Al menos Ya tenemos Todos los contratos Del juego Nada mal Ahora ya solo A ir acumulando insignias Y insignias Y insignias Y insignias Y ya está Y ya estaría Y a correr Siempre tengo la duda De Godfrey Si usar El giro O dejar que se acumule El berserker Tío Siempre tengo ahí esa Yo creo que si le meto Esto así Mete a todos Esto es lo malo que la ametralladora Al de arriba Vale A ver Es uno de los que se cura arriba Si Nada Estos es que Nada ¿Ves? Es que a la ametralladora No puedo pegar Tío Yo creo sinceramente Que Yo no sé si sale rentable Ahí A lo mejor el berserker Ese que hemos tirado En principio sale bien Si lo tienes ahí tan pronto Como hemos tirado Pero es que mira Tío Es que se empieza a curar Se empieza a curar Y es que no salimos de aquí Es que no sales de aquí Es que no pasa ni la primera oleada Y es que no puedo usar la ametralladora Mete otra de estas Ahí el giro Pero claro Metes el giro Que viene bien Hace mucho daño a la gente Pero Es que este mapa Va a ser jodido Que te cagas Va a ser jodido Que te cagas Y el problema es que Murphy En nivel 50 Esto es lo malo Que si te ponen arriba Un Si en vez de ponerte Los zombies furiosos arriba Esto también es un poquito De suerte Aunque Estamos en nivel 55 Y es que aquí Ni suerte ni nada Es que no puedes Vale Pero aquí también Un poquito de suerte Porque si los zombies furiosos Se te ponen en la parte de abajo Y arriba se te quedan los otros Con la torreta Me los puedo cargar Solo quedan los zombies furiosos Y de esa manera Hacer un poquito de focus Vale Aquí es que Esta habilidad Es mucho mejor Creo que dársela Que usarla A lo mejor usarla Está bien Para cuando hay un montón de zombies Que haces ahí guay Y le metes a todos Pero luego ya Voy a hacer otro Voy a hacer otro try Para ver si tenemos algo de suerte ahí Pero con esta combinación Te diría yo Que es prácticamente imposible Otra opción es poner A Tucker Y a otro Pero es que estamos en las mismas Puedes poner a Tucker Y a Rust A ver Rust A lo mejor Uno de los dos Lo subiremos O Godfrey o Rust Lo subiremos a nivel 60 Antes que el otro A lo mejor Cuando estén sin el 60 Podemos poner a Tucker Y a un melee Tucker acabará muriendo Pero al menos el otro Y aquí ya digo Aquí dependemos un poco también De la suerte tío De que arriba Se queden estos por aquí Si se juntan aquí Mira yo le meto aquí El tiro este aquí al triple Venga mételo aquí Pum 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 Si la torreta pega a alguien Que no sea un zombie furioso Con la torreta hacemos algo Si no es que la torreta está mirando Si aquí arriba ahora mismo Se me queda otro Es que Connor también recibe daño Que te cagas aquí Y Rust mola eh Rust con las habilidades tío Nada nada La torreta no la puedo usar ya La torreta ya la he usado demasiado Y ese ya se está curando Aquí es que Murphy Con el stun tío Métale ahí Pumba Venga 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 A por él 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 Nos lo quitamos Nos lo quitamos Nos lo quitamos Nos lo quitamos A por él A por él chicos A por él Es que no pegan bastante tío No pegan Esa falta de nivel Se nota un montón Mira lo que se está curando ya De 2000 en 2000 tío De 2000 en 2000 Te falta un contrato de Connor Y no te sale 50 aperturas y nada Hombre el de Connor Es un poco más fácil Que te salga Que el de Connor Al fin y al cabo Es un contrato azul Entonces bueno Ese tiene más fácil Que te salga Lo que pasa es que claro Cuando quieres justo un contrato Pues justo no sale Ya lo sabemos Bueno Esto nos ha servido Al menos para tener Todos los contratos Vamos a hacer un try Más Con Una mezclita Pero para que lo veáis Vale Tú te pones aquí A Taker Que es buenísimo Para esto Pero Tiene el problema Que ya sabemos Que se muere Con el charco Entonces Tenemos ese problemilla Pero bueno Ya va encaminado Ahora ya Lo que pasa es que Fijaos lo que Lo que tardamos Hemos subido creo que Dos niveles de cada uno Dos niveles de Godfrey Y eso que teníamos 147 cajas Hemos tardado un mes y pico En abrir todo esto Entonces claro Si eso Tardamos un mes En dos niveles Y nos faltan todavía Cinco niveles Falta un montón todavía aquí Taker lo bueno Es que pega un tiro Y de familia de luto Ahí no sé Si le estoy pegando El que debo o no Es que la torreta Tío ahí No veo Saben No veo si le estoy pegando El adecuado o no Venga pega ahí Que tenemos a Taker Venga Pega 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 Creo que el de arriba Dale 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 Es que Connor Muere que te cagas También Pero cuánta gente Queda aquí viva Me cago en todo Bueno los furiosos Me los he cargado todos Casi todos Por lo menos la primera Leada no la hemos pasado Pero Fíjate como está Taker Que ni le han tocado Hostia Es que este nivel Es que lo veo difícil Pasarlo O sea Lo veo difícil Aunque tenga Aunque tenga los personajes Que yo quiera Nivel 60 Hostia Es que lo veo difícil Difícil Ya ya Si están estudiados Pega mal Marcus Sader Lo sé Lo sé Pero es que Es lo que hay Es complicado Este mapa Joder Es que lo veo complicado Incluso teniendo los personajes Que yo quiera Nivel 60 Es que lo veo difícil Te lo digo de verdad Y es que no hay más opciones No tenemos más opciones Ahora mismo O sea No hay No hay tutía O sea Está genial Puedes poner aquí O sea Puedes poner La mejor combinación Que tenemos ahora mismo A Rachel Taker Pero claro Rachel Taker Con los charcos de veneno Son mierdón Podemos probar una Con Marfie al medio Si quiere Marcus Sader Si lo puedes probar Pero Pero nivel 50 Marfie es la mierda O sea Te lo puedo probar Si lo podemos probar Pero que Marfie A nivel 50 Es la mierda Es mejor poner a Karma De tanque A nivel 60 Que a Marfie A nivel 50 Que va Que va Nivel 50 Tiene la mitad De características Que tiene Nivel 60 O menos De la mitad La doble ventaja De equipo Para que te vale Zumo Para que te vale La doble ventaja De equipo Me lo puedes explicar De que te vale La doble ventaja De equipo Si tus mercenarios Son una mierda Pune ahí Pune ahí Que os voy a bajar Aquí la vida Tutiblen El problema Es que Marfie A nivel 50 Se muere Pero Pero con mirarle Mira Mira como está Marfie Mira que los estoy matando Rápido Mira como está Marfie Mira Meto el stun ya Meto el stun ya Corre Te mueras Vale Creo que no da Ni a llegar a la vez De stun Nivel 50 Ahora mismo Marfie Es una mierda Es una mierda La doble ventaja De equipo No te vale de nada No te vale de nada Aquí lo único Que te vale Es llevar Mercenarios buenos La doble ventaja De equipo Es una Es algo adicional La doble ventaja De equipo Creo que la única Situación En la que puede Compensar El llevar Un personaje Un poco peor Que otro Es con karma Y el Y la ventaja De equipo verde La de tiradores rápidos Para meter varias curaciones De karma seguidas Es la única ventaja Que le veo Tío La única ventaja Es decir Tú te traes esto La única ventaja Que le veo Y no que sea Una doble ventaja O sea Simplemente Tener en cuenta Esa ventaja Es decir Poner aquí a esto Poner aquí a Attacker Karma aquí Lo pasa es que es muy mala Porque karma Dispara muy rápido Vale Ah no Pero encima no puedo poner Ni a Attacker Aquí tienes que poner a Rachel Calla calla Esta es la única ventaja Que veo No en este mapa Así en general Me refiero Buscar la ventaja De equipo Esta es la única Esta es la única situación En la que veo Que puede ser cierta ventaja Si tienes la suerte De que metes Ocho curaciones seguidas Con karma Pues para adelante Pero aquí ni siquiera es buena Porque karma es una mierda Entonces ¿De qué te vale Tener una ventaja De equipo Que pueda ser buena Si tu personaje Es un mierdón Y te va a estropear La pantalla No te vale nada Lo que te está dando Por un lado Te lo está quitando por otro ¿A quién estoy pegando? Venga Cúralo ahí ¿Ves? Aquí no hemos activado nada Y lo malo es eso Que karma Si tiene la suerte De que está pegando Un flaco por ahí Vale Pero si empieza a pegarle Un tirador karma Pues te la lía Que no veas Venga Venga Por ella 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 No me lo cargo ya ese No me lo cargo ¿Ves? Porque karma Está pegando tan rápido Que le está curando un montón Y ese tío es inmortal ya Ese tío no le mato Entonces tengo una ventaja De equipo Que no me vale Absolutamente para nada Pero que karma es mala ¿Qué parte de karma es mala En este mapa no se ha entendido? ¿Qué parte no hemos entendido De karma es mala? ¿De qué me vale poner a karma? Sí, puedes poner a karma Sí, lo puedes poner al revés O sea Puedes poner esta combinación Efectivamente a karma delante Y a Connor Para que se libre del charco Pero que sigue siendo malo Sí, sí En este mapa en concreto Te salgo del charco Pero en este mapa No tiene sentido llevar a karma Pega rapidísimo Pega súper rápido No te vale No te vale Aquí Ahora mismo La mejor combinación que tengo Desgraciadamente Para este mapa no nos vale Que es la que iba a usar En vez de poner a Murphy Vamos a poner la que quería Ya como último intento Pero no nos vale Pero bueno A ver Es que estamos en los últimos mapas Tienen que ser difíciles Y es que yo lo veo guay Si esto A mí me encanta que sea A mí me encanta que sea difícil Pero claro Lo que hay Aquí la combinación buena Es esta Taker Rachel Esta es la combinación buena Me refiero Que tengo ahora mismo Porque tengo los tres personajes A nivel 60 Dos personajes de ellos Tienen un ataque lento Connor no tiene un ataque Especialmente rápido Vale Lo malo que tenemos Dos charcos Que nos machacan Este mapa está muy difícil Me acusas Necesitamos los Más que difícil Es que necesitamos los mercenarios Adecuados Aún así lo veo difícil Con los mercenarios Adecuados Lautaro Hacemos un helicóptero Un abrazo Lautaro Gracias por los vidatos Las azules lo que hacen Es que se reducen el cooldown Creo que un 35% Cooldown de las habilidades Si no me equivoco 35% O algo así Mira Se han quedado ahí arriba Mira que bien Se han quedado ahí abajo Perdón Mira, mira, mira Mira que puedo usar La metralladora La verdad que En este mapa Es que tenemos el problema Que ya sabemos Aquí está muriendo Super bien La verdad Vamos chicos Reventad, reventad Mira que bien Hemos empezado este mapa Pero claro Pues muy bien que empieces Tienes ahí el charco de veneno Que te está comiendo los hígados Hemos empezado super bien Este mapa Pero super bien Pero claro El charco veneno No perdona a nadie El charco de ácido Quiero decir Que estaba viendo ahí El veneno Venga Este fuera Es el problema Este mapa Este mapa lo veo difícil Incluso con los tres mercenarios Con Murphy Ah hostia Que estoy pegando Al que se está curando Este mapa lo veo difícil Incluso con los tres mercenarios Buenos Con Murphy Godfrey Y Rust Que esa sería la combinación buena Sinceramente ¿Puede haber alguna otra Combinación buena? Si tío Mira Podríamos haber hecho otra cosa Chicha perdona Que no he estado atento Al directo ¿Han dicho algo Sobre el calendario De actualizaciones? No No han dicho absolutamente nada Abrego Todavía nada Si te fijas a la hoja de ruta Todavía nada Hola Muy buenas Ya otro mes más Aquí se te quiere Chicha Gracias Joani Guapísima Un besito Ahora respondo chicos Fijaos Podríamos haber hecho otra cosa Ahora respondo a los dos ¿Vale? Que no lo he tenido yo en cuenta También Liberty Lo que pasa es que claro Liberty Hasta que no subamos a Rast No nos vale ¿Vale? Liberty es otra que también te vale Porque Liberty la puedes poner Cuerpo a cuerpo ¿Vale? La puedes poner de Con la ametralladora Hasta con el bate Pero Entiéndeme Al final sigue siendo Un personaje de apoyo No hace bastante daño Y al final Prefiero a Rast O sea Rast me parece un personaje Muchísimo mejor ¿Vale? Entonces bueno Pues nada chicos Hemos subido un poco más de nivel Tenemos La noticia del día Es que tenemos ya Todos los contratos ¿Vale? Tenemos a Murphy Al 51 Tenemos los dos personajes Que con estos dos Se podría intentar pasar La pantalla Si los tenemos al 60 Y si no podemos Pues nada Nos tocará subir a Murphy También al 60 Que eso sí que tardaríamos Mucho más Porque primero hay que subir A estos dos Pero Es lo que hay Paciencia Lo bueno de esto Es que no hay que hacer nada Simplemente llegar aquí Todos los días Recoges tus recompensas Te las llevas para la saca Y nada más Un poquito de paciencia Porque En un tiempecito Cuando ya podamos subir Esos personajes al 60 Podremos superar Aleluia Aleluia Esos dos mapas Que nos faltan